El Espíritu Santo Es que nunca nadie nos había venido a hablar así Ahora veo claro, la verdad está en ti Aleluya, gloria al Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Que toda la gracia, la paz y la alegría de Dios Estén ahora y siempre con cada uno de ustedes Querida familia, feliz Navidad Una alegría estar celebrándola en este marco En que también queremos celebrar a la Sagrada Familia Jesús, que ha nacido en un pesebre, en pobreza Lo contemplamos ahora siendo cuidado y educado En el seno de esta familia conformada con José y con María Vamos a pedir especialmente por nuestras familias Vamos a pedir también para que la Sagrada Familia inspire un modo de ser iglesia En la escucha, en el acompañamiento, en el seguimiento, en la comunión Empecemos nuestra celebración reconociendo con humildad la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios Tú que siendo rico te hiciste pobre, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que siendo fuerte te hiciste débil, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que siendo grande te hiciste pequeño, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios rico en misericordia, te pedimos que tengas piedad de cada uno de nosotros Que perdones nuestros pecados y nos lleves a la vida eterna Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Tú eres el Cordero, que quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre, ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Tú solo eres Santo, tú solo Altísimo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Oremos Dios y Padre nuestro que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida Concédenos que, imitando en nuestros hogares las mismas virtudes Y unidos por el amor Podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la casa del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días Ana concibió Y a su debido tiempo dio a luz al hijo Al que le puso el nombre de Samuel Diciendo, se lo he pedido al Señor El marido, el Caná Subió con toda su familia para ofrecer al Señor El sacrificio anual y cumplir su voto Pero Ana no subió Porque dijo a su marido No iré hasta que el niño deje de mamar Entonces lo llevaré Y él se presentará delante del Señor Y se quedará allí para siempre Cuando el niño dejó de mamar Lo subió con ella Llevando además un novillo de tres años Una medida de harina Y un odre de vino Y lo condujo a la casa del Señor de Silo El niño era aún muy pequeño Y después de inmolar al novillo Se lo llevaron a Elí Ella dijo Perdón Señor mío Por tu vida Señor Yo soy aquella mujer Que estuvo aquí junto a ti Para orar al Señor Era este niño Lo que yo suplicaba al Señor Y él me concedió lo que le pedía Ahora yo a mi vez Se lo cedo a él Para toda su vida Queda cedido al Señor Después se postraron delante del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Señor, felices los que habitan en tu casa Señor, felices los que habitan en tu casa Qué amable es tu morada Señor del Universo Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor Mi corazón y mi carne Claman ansiosos por el Dios viviente Señor, felices los que habitan en tu casa Felices los que habitan en tu casa Y te alaban sin cesar Felices los que encuentran tu fuerza en ti Al emprender la peregrinación Señor, felices los que habitan en tu casa Señor del Universo Oye mi plegaria Escucha a Dios de Jacob Protege a Dios a nuestro escudo Y mira al rostro de tu ungido Señor, felices los que habitan en tu casa Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos Miren cómo nos amó el Padre Quiso que nos llamáramos hijos de Dios Y nosotros lo somos realmente Si el mundo no nos reconoce Es porque no lo han reconocido a él Queridos míos Desde ahora somos hijos de Dios Y lo que seremos No se nos ha manifestado todavía Sabemos que cuando se manifieste Seremos semejantes a él Porque lo veremos tal cual es Queridos míos Si nuestro corazón No nos hace ningún reproche Podemos acercarnos a Dios Con plena confianza Y él nos concederá Todo cuanto le pidamos Porque cumplimos sus mandamientos Y hacemos lo que le agrada Su mandamiento es este Que creamos en el nombre De su Hijo Jesucristo Y nos amemos los unos a los otros Como él nos ordenó El que cumpla sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios permanece en él Y sabemos que él Permanece en nosotros Por el Espíritu que nos ha dado Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Hermanas y hermanos, esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos amigos, estamos celebrando hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Lo hacemos después de haber celebrado la Navidad en el día de ayer y la Noche Buena la noche anterior. Seguimos de fiesta y así como contemplábamos al niño naciendo, hoy lo vemos en esta realidad familiar. Una familia religiosa, una familia piadosa, que va a Jerusalén para la Pascua. Y una familia que tiene que enfrentar una primera situación de angustia, de dificultad. La pérdida de un hijo y los padres que empiezan a angustiarse, que empiezan a desesperarse. Pero se ponen en camino, buscan, preguntan y resuelven, volvemos. Vuelven a ese último lugar donde habían estado juntos, en Jerusalén. Y se encuentran con que el niño estaba allí, en el templo. Se encuentra una situación que en un primer momento dice que quedan maravillados, maravillados, pero donde le expresan al niño la angustia, la angustia. Eso que ha pasado por el corazón de estos padres después de tres días de estar buscándolo. Y el hijo que le responde con total naturalidad, pero también con sumo respeto, haciéndole saber que estaba ocupado en las cosas de su padre. Creo que es un diálogo que nos hace bien para nuestras familias, porque son padres que no imponen su autoridad con rigor, sino que manifiestan los sentimientos con total naturalidad. Poniendo en palabras lo que les pasa, lo que les sucede. Incluso utilizando las preguntas. No es un modo entonces de invadir en la libertad de los hijos, en este caso un adolescente. No es imponer una autoridad, ni mucho menos, sino hacer saber lo que la tiene el corazón de ellos y la preocupación por su hijo. Una preocupación que brota obviamente del amor. El hijo lo acoge así, pero también responde con sumo respeto. Es un hijo que sabe poner de manifiesto que también late en su corazón una verdad muy honda, una referencia al Padre del Cielo. Y a pesar de que los padres, María y José, no terminan de entender, el texto dice que María guarda estas cosas en el corazón y así vuelven. Es una linda escena para pensar en nuestros diálogos. A veces cuando las cosas nos cuestan, nos duelen, tenemos palabras que son muy duras, recriminadoras. Qué lindo es mirar a estos padres y mirar a este hijo. Cada uno manifiesta su sentir con sumo respeto y con verdad y con honestidad. Y por eso hay entendimiento y no fricción y no tensión y no mal humor. No es que cada uno agarra su celular y se va para un costado, sino que buscan entonces llegar a ese acuerdo. Lo segundo que nos muestra y que es muy bello también este texto es el crecimiento. El crecimiento en el hijo. Y cuando hay crecimiento en el hijo es porque hay crecimiento en la familia y sobre todo en la pareja, en el matrimonio. Si el foco está puesto en Jesús es porque estamos celebrando el misterio de la encarnación. Este que nace en pobreza también va creciendo en la familiaridad de una unión conyugal como la de José y María, que es sumamente nutricia, que es sumamente enriquecedora. Esa comunión entre ellos hace que él pueda desarrollarse y desplegarse, y como dice el texto, crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Es un día para pedir ese crecimiento. Crecimiento en nuestras familias, pero en primer lugar en nuestros hijos. Nos debemos a nuestros hijos. Los pastores nos debemos a nuestras comunidades para que puedan crecer, desplegarse en gracia, en alegría, en gozo. Vamos a pedirlo especialmente por la intercesión de José, María y el niño Jesús, que mirando también este modo, soñemos con eso que va a crecer en este tiempo de Navidad. Que ese crecimiento en nuestros hijos haga crecer también nuestros vínculos, en el caso de los matrimonios, bueno, en el diálogo, en el cariño, en el caso de nuestras comunidades eclesiales, que crezca también en una vida litúrgica bien vivida, en una oración y sobre todo en un servicio a los que más necesitan. Que así sea. Que así sea. Vamos ahora a renovar juntos nuestra fe, la fe de la Iglesia. Lo hacemos en este domingo, día de fiesta, y decimos juntos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Vamos ahora a traer al ofertorio todas las intenciones que hemos ido agregando y compartiendo a través de nuestra página web de www.icm.uy Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los hombres sin techo ni hogar Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los hombres que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Recemos ahora, hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía nuestra Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación Y por la intercesión de la Virgen María y de San José Te pedimos que edifiques nuestras familias y nuestras comunidades Sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todo, Poderoso y Eterno Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne La luz de tu gloria brilló Ante nuestros ojos con nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Lleguemos al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Nos congrega en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo el Cardenal Daniel Con su auxiliar Luis Eduardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Con San José su Esposo Los apóstoles San Ignacio de Loyola Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Rezamos juntos la oración de los hijos de Dios Sintiéndonos como Jesús Hijos amados Y un Padre sumamente bueno y rico en misericordia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos nuestros males De nuestros enojos, de nuestras tristezas De nuestras faltas de diálogo y comunión Y sobre todo concédenos la paz en nuestros días Y así ayudados por tu gracia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos nosotros Invitados e invitadas A la mesa del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiera recibido Te abrazo Y me uno todo a ti No permita Señor que jamás me separe de ti Y ahora Ningún temor Yo te hablaré De amor y paz Y te atraeré Con suavidad Mucho he esperado tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Mucho he esperado tu regreso Y hoy yo te prometo Darte mi perdón Convierte mi perdón Convierte a mi Tu corazón Y hallarás La salvación Yo borraré Tu inquietud Y a mi tu voz A ver alabar Todas tus llagas curaré, y rocío yo seré, que apague tu maldad. Todas tus llagas curaré, y rocío yo seré, que apague tu maldad. Oremos. Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida, podamos gozar siempre de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios, que es rico en misericordia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus ancianos y enfermos, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Señor, llena eres de gracia, llamada entre todas, para ser la madre de Dios. El Señor es contigo, y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita, tú eres dichosa, te llaman a ti, la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios.